Llegar a fin de mes, yo no quiero comer de una manzana dos veces por semana, sin ganas de comer. Yo no quiero calor en verdadero, yo no quiero pesado cicatriz, yo no quiero París con aguacero, en un retiro sin ti. No me esperes, a las noches de tu casa, no, no, no me digas, volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupar, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad, yo no quiero saber. ¿Por qué lo hiciste? Yo no quiero contigo resistir. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que fueran por mí. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que fueran por mí. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que fueran por mí. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que fueran por mí. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que fueran por mí. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que fueran por mí. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que fueran por mí.